Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Jochi Sotolongo de Red Noticiero. Gracias por seguirnos aquí en su canal Red Noticiero. Y bueno, aquí les vamos a traer una foto comprometedora de John Kerry con Assad. Así es, una fotografía publicada hoy por el portal BuzzFeed. Se remonta a febrero del 2009 y retrae al actual secretario de Estado y a su esposa, Teresa Hines, cenando en un restaurante de Damasco con el presidente Bazar al-Assad y su esposa. Entonces aquí les vamos a mostrar esta imagen. Obviamente Kerry y su departamento de Estado no quieren que esta foto se divulgue. Y bueno, aquí podemos ver a Kerry con Assad claramente y sus esposas discutiendo, hablando, como amigos. Y bueno, Kerry ayer comparó a Assad con Adolfo Hitler y con Saddam Hussein, el estadounidense y el sirio. Aquí podemos ver que aparecen concentrados en la conversación mientras sus esposas los escuchan. En aquellos días, Kerry encabezaba una delegación del Congreso que había viajado a Siria para discutir ideas sobre cómo hacer progresar la paz en la región. La foto evoca aquella que apareció en la época de la invasión de Irak con el jefe del Pentánogo, Donald Rumsfeld, de visita a Bagdad, mientras echaba la mano cordialmente a Saddam Hussein. La imagen esa se remonta a 1983, cuando Estados Unidos no consideraba al raíz un feroz dictador, sino uno de los principales aliados en el Medio Oriente con los que Washington pretendía realizar lucrativos negocios junto a empresarios gigantes como Westinghouse, General Electric y Halliburton. Kerry ha visitado Siria en varias ocasiones y se ha reunido con Assad cinco veces entre el 2009 al 2011 con la esperanza de encontrar el primer paso para la paz entre Israel y los palestinos. Obviamente vemos que Kerry ni el gobierno de Obama quieren la paz. Desafortunadamente el área está totalmente encendida y podemos ver, dependiendo lo que diga Obama o lo que haga Obama, vamos a poder ver posiblemente un conflicto mucho mayor y mucho más grande que va a traer muchas más víctimas. Y bueno, es triste ver cómo estos poderes manipulan los medios para que no veas esto. Aquí en Red Noticiero obviamente te traemos lo que los medios importantes de México, Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo optan por no enseñarte. Y bueno, con esto me retiro. Gracias aquí por visitarnos. Siempre les damos las gracias y como siempre les digo, que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.